Cumplidas dos de las cinco fechas de la Copa de Oro, así quedaron las posiciones. Agustín Canapino sigue liderando, pero sus escoltas se encuentran muy cerca. Werner, ahora segundo, está a 5,5 puntos y Urcera a 9,5. Cuarto se ubica Mangoni a 21,5 puntos, Quintogini, que aún no ganó, y sexto Castellano, otro de los que adeuda victoria. Bernia cayó dos lugares y está séptimo, luego viene Arduzzo, que estaría entrando como el mejor de los tres de último minuto. Y muy lejos luego continúan Santero, Todino, Josito Di Palma de Benedictis, Rossi Benvenuti y Lambiris. San Nicolás, Toai y el Vichicún definirán la historia de este año 2022.